amo a Jesús, porque Él me amó primero. ¡Oh, qué maravilloso! Ahora, abran conmigo en Éxodo, por favor, el capítulo veintiuno. La exhortación de Su Espíritu. Miren, vamos a hablar ahora de cómo recibirlo. Yo les mostré y les dije los resultados. Allí está. Miren, ¿cómo reciben ustedes la marca de la bestia? Les mostraré cuál es su sentencia allí en eso. Miren, la marca de la bestia, Éxodo, el capítulo veintiuno. Lo estoy sacando del Antiguo Testamento para que lo puedan ver. Aquí también, en el Nuevo Testamento, tengo bastantes Escrituras anotadas aquí que todos nosotros conocemos. Ahora leamos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comparares siervo hebreo, miren, recuerden, miren, es un hebreo, ese es un creyente, ven, siervo hebreo, seis años, servirá. Mas al séptimo saldrá, saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Yo no voy a... yo, yo, yo sé que mi tiempo se acabó, y perdóneme, hermano Neville, pero yo, yo tengo que hacer que esto penetre, hermano. Miren aquí, no es lo que es su madre, ni lo que es su padre, sino es usted. No es su esposa, ven, la esposa de él no contaba, los hijos de él no contaban, era él. No importa, su madre pudo haber sido una santa, su padre pudo haber sido un santo, también lo fue el padre y la madre de Saúl, pero él era un renegado. Pero ven, pero es un asunto individual, concerniente a usted. Dice, mi padre es un predicador, eso no tiene nada que ver con usted, mi madre es una mujer piadosa. Oh, ella está en el cielo, eso puede ser correcto, pero ¿qué de usted? Es usted. Y si el siervo, miren, aquí es en donde él, miren, fíjense bien en esa marca de la bestia ahora, miren yo, yo no tengo tiempo para regresar en orden, porque faltan veinte minutos para terminar, pero les quiero decir, miren, llegaba un tiempo que era llamado, cada séptimo año, esos eran seis años, en el séptimo año, estudiantes de la Biblia, ministros y los demás que están sentados aquí, saben que esto es verdad, era llamado, el séptimo año, era llamado el año del jubileo, y todo descansaba, no se sembraba nada, el séptimo año, la tierra descansaba y todo, ellos solo espigaban, ven, todo descansaba el séptimo año, y el séptimo año había un sacerdote que sonaba una trompeta, y si un hombre había sido un esclavo, no me importa cuáles fueran sus deudas, él era libre. Miren, ese es un tipo de la trompeta del Evangelio. Ustedes pudieron haber servido al diablo todos esos años, en cadenas, con borracheras, fumando, en juegos de azar, y en pecado, en cosas obscenas, no importa lo que ustedes hayan hecho, pero cuando ustedes oyen sonar la trompeta del Evangelio, es una señal de que ustedes se pueden ir libres, ustedes se pueden ir. La fe es por el oír la palabra de Dios. Ahora han oído el Evangelio completo, ya no se tienen que quedar atados más tiempo. Miren, si nada más se sientan y dicen, oh, yo lo escuché, pero no lo oí, ven, muy bien, entonces no es para ustedes, es para aquellos que lo oyen. Muy bien, si ustedes lo pueden oír, miren, fíjense bien en lo que él dijo aquí. Miren, para probar esto, ahora fíjense bien, muy cuidadosamente, y sigan pensando por los siguientes dos o tres minutos. Y si el siervo, ese es el hombre que iba, iba a ser libre, dijere, yo amo a mi Señor. Oh, me gusta ir a los bailes. Yo no voy a renunciar a mis bailes por nadie. Yo no voy a dejar esto, eso o lo otro por nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a las cosas de este mundo que yo amo. Ahora mire aquí, hermano Brana, déjeme decirle, ¿quiere usted decir que yo tengo que...? Usted no tiene que dejar de hacer nada, usted solo entre, y automáticamente cesarán, pero usted dice, bueno, yo no haría eso, yo no tengo que hacer eso, yo pertenezco a la iglesia, y soy tan bueno como usted o cualquier otro. Muy bien, hermano, eso está bien. Usted ha oído lo que es la verdad. Bueno, ahora mire, ¿no es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bueno, si usted se quiere quedar con algo así, solo sigue adelante. Usted ha oído lo que la trompeta sonó, y usted ha oído la nota que dio, y la Biblia dice, oh Dios, miren eso, ¿no sería eso un texto para mí ahorita mismo, para la siguiente hora? Si la trompeta diere sonido incierto, si su denominación dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no suena como la trompeta. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El siervo dijere, yo amo a mi Señor, yo amo al diablo que me está haciendo que haga estas cosas, eso está bien. Y no pienso, pienso que tú eres de mente muy estrecha allí, allí. Yo sencillamente pienso que tú eres muy estrecho de mente. Muy bien, amo esas cosas, yo pienso que debemos tener esas grandes cosas de esa manera y hacer esto del mundo. Y tenemos baile, nosotros tenemos lotería en nuestra iglesia y cosas semejantes, y todos disfrutamos de unos buenos momentos, y ellos son tan buenos como cualquiera de ese grupo que tú tienes allí. Está bien, muy bien, muy bien. Y no saldré libre en esa libertad del espíritu de la cual usted habla. Entonces su amo, el diablo, lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta, no la que? ¿Quién es la puerta? He puesto delante de ti una puerta. ¿Cuándo apareció esa marca de la bestia? En esta edad en la que la puerta fue puesta, esa marca final de la bestia le hará estar junto a la puerta o al poste, ese es el junto al calvario, muy bien. Y su amo le horadará la oreja, le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. ¿Qué quiere decir usted, hermano Branagh? Si ustedes oyen la verdad del Evangelio, y ustedes rehúsan andar en ella, entonces Dios les marca su oreja para que ustedes nunca más la oigan. Ustedes han cruzado la línea entre la vida y la muerte. Luego ustedes seguirán adelante con su organización, denominación, el resto de sus días para siempre. Anden en la luz, hijos. Eso es correcto. Ustedes servirán a ese amo para siempre. Permitan que ustedes no quieren, ven, la trompeta sonó, y él se puede ir libre. Es la gracia de Dios, es el año del jubileo, la consumación. El día del pecado ha llegado a su fin, hermano. Yo les digo a todos ustedes que están sirviendo al pecado en la cinta o en la audiencia visible. Ustedes están. Todos los que están sirviendo al pecado, el día del pecado ha llegado a su fin. Jesús murió. Ustedes ya no tienen que servir al pecado. Ustedes no tienen que estar postrados a credos y denominaciones. Aquel que elijo libertare es verdaderamente libre. Si ustedes quieren ser libres, y ser libres en el Hijo, y escaparse de todas las cosas y servirle a Él, vengan. Pero si ustedes no quieren, entonces su organización, su amo, a quien sea que estén sirviendo, les pondrá una marca en su oreja, y ustedes ya no lo van a poder oír. Si Dios les habla alguna vez a sus corazones, ven, este es el tiempo, y ustedes lo rechazan, entonces ustedes reciben la marca de Él, endureciéndolos a la verdad. Allí está el sello del diablo, la marca de la bestia. ¿Ven ustedes qué es lo que les hace la marca de la bestia? Los regresa directamente al romanismo, al denominacionalismo, y ustedes nunca entrarán y serán libres. Servirán a eso para siempre. Ahí está la marca de la bestia. Eso es duro, amigos. Eso es cortante, pero eso es lo que... Yo no soy responsable por únicamente por lo que dice la Biblia. Miren, eso era un tipo en el Antiguo Testamento que representaba anticipadamente el oír el Evangelio de las Buenas Nuevas de que ustedes son libres. Ya no tienen que estar atados, sino que son totalmente libres en Cristo Jesús. No más pecados y cosas. Ustedes no. Ustedes que aman al mundo, la Biblia dice, si alguno ama al mundo, o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Es verdad eso? Si ustedes aman al mundo, o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en ustedes. ¿Qué entonces de todas estas grandes cosas que están aconteciendo en el mundo hoy, bajo el nombre de religión, las cosas del mundo? Y la gente se las traga como un cerdo en una pocilga. ¿Ven? Oh, esto está bien. No hay nada en eso. ¿Ven? Ellos están sellados y marcados. ¿Ven? ¿Entienden ustedes ahora que es el remanente de los judíos los 144,000? ¿Y en dónde están esperando? Justamente en la sazón. Pueden ver ahora que la Virgen Fatua no recibiría el aceite que se tendrá que parar y ser separada los que están bien y los que están mal en el día del juicio. Entienden ustedes que cuando la Virgen Fatua empezó a entender, así como está aconteciendo ahora, que ella necesitaba esto, que ella fue tras él, y que fue precisamente en ese momento que vino el novio. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Estamos ahí ahorita. Solo tenemos ahora un corto tiempo. No sé qué tanto más tiempo puede ser. Yo no pudiera decir cuándo será. Yo, yo no sé. Pudiera ser en otro año, o pudiera ser en otros diez años, otros cuarenta años. Pudiera ser en cuarenta minutos. Yo, yo no sé. No puedo decir, pero yo sé que está cerca, está muy cerca, y el Espíritu del Señor. Miren, vendrá un tiempo que cuando uno menos piensa, la iglesia se va a empezar a enfriar. Miren, ¿cuántas personas han notado el enfriamiento de la iglesia en los últimos años? Seguro que sí. Aquí está entrando a la odisea. Y allí continuaremos esta noche y expondremos al ángel de la iglesia de la odisea. Lo expondremos allí para que ustedes lo puedan ver. Y vean su mensaje y qué va a hacer. Y el fin de la edad de la iglesia de la odisea cuando ella se traslape y se extienda hasta la eternidad. Miren, ¿cuántas personas han notado el enfriamiento de la iglesia en los últimos años? Seguro que sí. Aquí está entrando a la odisea. Y allí continuaremos esta noche y expondremos al ángel de la iglesia de la odisea. Lo expondremos allí para que ustedes lo puedan ver. Y vean su mensaje y qué va a hacer. Y el fin de la edad de la iglesia de la odisea cuando ella se traslape y se extienda hasta la eternidad. Oh, yo le amo. ¿Ustedes no? Sí, señor. Oh, el... ¿Qué es el... ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo, que es la marca de la bestia, el rechazarlo. Esos son los dos. Uno es para ver y... Bueno, ellos estaban... ¿Y cuántos estaban en la tierra que no lo recibieron? Todos los que no fueron sellados recibieron la marca de la bestia. Todos los que no tenían el Espíritu de Dios tenían la marca de la bestia. El sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia sí lo dice. Todo lugar en las Escrituras habla de eso. Dice que es la marca de Dios, el sello de Dios. Y todos los que no lo tenían fueron los que lo rechazaron. ¿Y cómo lo rechazaron? Al rehusar oírlo. ¿Es correcto eso? Miren, recuerden, ¿cómo obtienen la fe? Por el oír. ¿Dónde fue marcado? En la mano. No. En la cabeza. No. En la oreja. ¿Ven? En la oreja. El oír. ¿Qué hizo eso? No. Le cicatrizó el oír. Ya nada más, dice usted. Ya nada más de eso para mí. No quiero tener nada más que ver con ello. No quiero tener nada que ver con ello. Es igual que esos... Hermano Neville, yo, yo, yo voy... Yo voy a dejar eso hasta algún... Les iba a decir tocante a eso de que es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿ven ustedes? ¿Ven ustedes? Es como esos creyentes fronterizos. Miren, es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron los poderes del siglo, siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y trayéndolo a vituperio, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Ven? Para que el escogido haga eso, es absolutamente y totalmente imposible. Él no lo pudiera hacer, ¿ven? Porque, ¿qué haría él? ¿Ven? Pero tuviera la sangre del pacto, miren, ¿ven ustedes? Si él es escogido y está en el grupo, él no lo puede hacer. Para él es imposible que lo haga. Miren, lo hemos tomado y traído hasta acá, porque la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para labrarla, y espinos y abrojos que está próxima a ser reprobada, y su fin es el ser quemada. El trigo va a ser llevado al granero, al hogar. Pero esa lluvia que da vida cae tanto sobre las hierbas como sobre el trigo. Ambos se regocijan y se sienten de la misma manera al respecto cuando la contentos de ver la lluvia venir, pero por sus frutos los conoceréis. Si tienen los frutos de una hierba o los frutos del grano, miren, o mejor dicho, del trigo, miren, esto es lo que significa. Miren, para mostrar en dónde está esa línea fronteriza, en dónde les estoy tratando de mostrar esa virgen, ¿ven ustedes? Para que ustedes, ustedes lo entiendan. Miren, entre los creyentes fronterizos, observen lo que aconteció. Cuando llegaron acá a Desbarnea, los hijos de Israel, lo acabo de probar por todo Génesis y probar por todo Éxodo y en todas las demás partes, tratando de tipificarlo para ustedes, ¿ven ustedes? Para que ustedes que están estudiando conmigo no fallen en verlo. Miren, cuando ese pueblo, en ese, en el Éxodo, cuando ellos llegaron a Cades Barnea, Cades Barnea fue el tribunal de juicio del mundo en aquel tiempo. Allí es en donde Israel recibió su tribunal de juicio, que ellos acababan de, sólo habían pasado once días del monte donde recibieron los mandamientos hasta que llegaron al juicio. Once días de jornada por la ribera del mar, dice la Biblia. Once días de jornada, y llegaron a Cades, y allí ellos fueron juzgados. Después de que Dios los hubiera llevado, como en cuatro días, se regresaron de nuevo allá al desierto, y anduvieron errantes, y recibieron los mandamientos y cosas como esas, y regresaron, y como, ¿qué aconteció? Luego ellos llegaron aquí, y once días de allí llegaron a su juicio en Cades Barnea. ¿Qué aconteció? Él tomó uno de cada tribu, y dijo, vayan a reconocer la tierra, y observad la tierra como es. Bueno, todos ellos fueron y la observaron. Dos de ellos entraron y tomaron un enorme racimo de uvas, o un racimo enorme, que se necesitaba dos hombres para llevarlo cargando. Miren, ¿qué hicieron cuando regresaron y observaron cómo era la tierra? Ellos vieron a los, los, los amorreos, y a los, y a todos los diferentes habitantes que habían allí, y dijeron, bueno, son gigantes. Esos eran, por supuesto, los hijos de Caín que finalmente habían llegado allí, a ese, ese país, dijeron, son, son, son gigantes. Y dijeron, nosotros, nosotros, no, nosotros no, no la podemos poseer. Sus, 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 sus tierras están todas fortificadas, y hay muros muy grandes. Y bueno, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. ¿Qué habían hecho ellos? Bueno, absolutamente, ellos habían, ellos habían visto la tierra. Ellos probaron el fruto de ella. ¿Ven? Caleb y Josué fueron allá y obtuvieron la, obtuvieron la evidencia y la trajeron. La tenían sobre sus hombros. Ellos probaron el fruto. Eso es correcto. Ellos nunca habían estado allá. Pero Caleb y Josué fueron al otro lado. Trajeron la evidencia. Caleb y Josué dijeron, nosotros la podemos poseer. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Caleb y Josué estaban mirando a la palabra. Dios dijo, la tierra es vuestra. Está toda llena de amorreos y de ebeos y de toda clase de eos por allí. Pero, dijo, es vuestra. Y todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, yo se los daré. Eso es correcto. Solo sigan caminando. ¿Ven? Es vuestra. Pero ellos dijeron, oh, no, nosotros no pudiéramos tener un avivamiento así. Oh, bueno, ¿saben qué? El arzobispo o el obispo o los presbíteros o alguien vendría y nos echaría fuera a todos. Sigan adelante. Eso es correcto. Nosotros lo tendremos. Miren, y luego, esos dos regresaron allí y dijeron, nosotros somos más que capaces para poseerla. Porque Dios así lo dijo, vayamos y poseámosla. Pero, ¿ven esos creyentes fronterizos? Ellos se acercaron lo suficiente como para saborearla. Sabe bien, sí. Pero, oh, no lo podemos hacer. Miren, ¿qué es eso? Aquí está el creyente hoy. Miren, fíjese bien en este hombre aquí. Dios le da un llamamiento. Sí, muy bien. Ahora, él es salvo. Su mamá lava en una tabla de lavar y lo manda a un colegio para que reciba su educación de cómo predicar. Bueno, él va allá y él todavía piensa que él, cada vez que él ve mujeres que están vestidas inmoralmente, eso lo hace pedazos. Cada vez que él, él huele los cigarrillos, no puede evitar fumarse uno. Él sabe que eso está mal. Él no quiere hacer eso. Así que él dijo, Señor, santifícame, quita esas cosas de mí. Dios dijo, muy bien, yo haré eso por ti, hijo, lo quitaré todo de ti. Una noche entra a una misióncita en alguna parte y oye del bautismo del Espíritu Santo. Dice, oye, ha subido al primer escalón justificación, ha subido al segundo escalón santificación, ahora está listo para el bautismo. ¿Ven? Uno, dos, tres. Él está listo para el bautismo. Cuando llega allí arriba, él lee en la Biblia, él dice, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Sí, eso es exactamente ese bautismo en el nombre de Jesús. Eso es lo que ellos hicieron. Eso es correcto. Él dijo que leyera eso otra vez, y lo leí por toda la Biblia, y él está exactamente correcto tocante a eso. Obispo, ¿usted qué? Nada de esas tonterías. Oh, ya entiendo ahora. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hicieron esas cosas, sanaron a los enfermos. Oh, sí, eso es exactamente correcto. Está mirando al otro lado, ¿ven ustedes? Mirando hacia la tierra fronteriza. Oh, si yo enseñara eso a mi iglesia. Oh, yo soy presbiteriano, metodista, bautista. Oh, el obispo me echará fuera. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos tener una reunión como esa en nuestra iglesia. Todos ellos se levantarían y se saldrían. El que una vez fue iluminado en esto y gustó del don celestial, y recayere de esa caminata que él ha tomado, regresar y ser otra vez renovado para arrepentimiento, pues él ha pecado contra Dios. ¿Qué es? ¿Qué es pecado? Incredulidad. Él ha pecado contra Dios, y ¿qué ha hecho él? Él ha tenido por inmundo el pacto en el cual fue santificado y ha hecho afrenta a las obras de gracia que lo llevaron hasta ese lugar. Ya no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario, porque a mí es la venganza, dice el Señor, porque la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada de dos filos, que corta hasta partir el hueso y disierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Cuando ustedes vean la luz, caminen en ella. Caminen en ella. Ustedes no saben a dónde van, pero sigan caminando, caminando hacia el calvario, manteniendo una mirada sensible al calvario, caminando, caminando. Oh Dios, que algún día la iglesia, la cual es tipo de Enoch, por 500 años caminó delante de Dios, caminando, caminando en la luz, con un testimonio de que todo lo que Dios dijo, Él lo hizo. Él no lo desagradó. Lo que el Señor le dijo, que hiciera, Enoch lo hizo. Miren, recuerden que él era un tipo, el arca es un tipo de los judíos, los 144,000 que son llevados al otro lado, lo cual es Noé y su grupo. Pero Enoch se fue al hogar un poco antes del diluvio. Ustedes saben eso. Así que Enoch sencillamente continuó caminando en la luz, hasta que un día él sintió que sus pies se elevaban del suelo. Él solo siguió caminando. Y él siguió adelante caminando, entrando a la gloria, aun sin morir. Eso es correcto. Dios se lo llevó, porque él estaba caminando en la luz, con un testimonio de que él caminó en la luz de Dios. Siguió caminando, caminando. Pongámonos nuestros zapatos que usamos para caminar, iglesia. Siguió caminando en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de noche y de día, Jesús, del mundo es la luz. Cantémosla ahora. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Jesús, del mundo es la luz. Santos de luz, proclamad, Jesús, del mundo es la luz. Entonces, las campanas del cielo sonarán. Jesús, del mundo es la luz. Andaré en la luz, tan preciosa luz. Oh, donde se encuentra cual rocío el perdón. brilla doquiera, de noche y de día. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Inclinemos nuestros rostros y solo, por un momento ahora, me pregunto si hay algunos aquí que quisieran tener la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, que digan, recuérdeme, hermano Branan, recuérdeme, iglesia. Yo quiero caminar en la luz. Yo quiero esa dulzura sin ninguna raíz de amargura en mí. Yo quiero ser solo siervo de Dios. Levanten su mano. No digan, recuérdeme, oh Señor. Sí, veinte manos o más están levantadas. Miren, mantenga sus rostros inclinados mientras cantamos juntos suavemente. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Andaré en esta luz. Es una luz tan preciosa, donde se encuentra cual rocío el perdón. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Venid, todos los santos de luz proclamad. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Andaré en esta luz. Es una luz tan preciosa, donde se encuentra cual rocío el perdón. Oh, Jesús, del mundo es la luz. Señor Jesús, mientras ellos están tarareando esta alabanza queriendo andar en la luz del Evangelio, toma esos preciosos corazones, Señor. Son tuyos. Límpialos. Quita toda maldad y toda incredulidad. Que Jesús, la luz del mundo, entre. Aquí pañuelos, Señor, para los enfermos y los afligidos. Ven a ellos, Señor Jesús, y sánalos para que puedan andar en la luz. Concédelos, Señor. Te agradecemos por nuestra lección, por la presencia del Espíritu Santo, que ha estado aquí con nosotros y que nos ha mantenido sentados aquí por horas. La gente sentada aquí en este cuarto caliente esperando. Ellos están bajo expectación y esperando y preguntándose, Señor, porque ellos se dan cuenta al oír la palabra, siendo leída, que estamos en el tiempo del fin. No queda nada más, sino sólo el jugueteo del mundo, y uno de estos días las mímicas tendrán que cesar. Y yo te pido, Dios, que tú salves a toda persona que está en la presencia divina. Sálvalos por medio de tu Espíritu. Y que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y llene sus corazones con bondad y paz. Que ellos produzcan el fruto del Espíritu, el cual es longanimidad, benignidad, paz, paciencia, mansedumbre, fe en el Espíritu Santo. Concédelos, Señor. Te los encomiendo a ti ahora para tu servicio. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Andaré en la luz. Levantemos nuestras manos cuando cantemos, preciosa luz, donde se encuentra, cual rocío el perdón, brilla doquiera, de noche y de día.